El Madrid asegura que la cláusula de Cristiano sigue siendo de 1.000 millones. OK Diario asegura que, tras un pacto entre los blancos y el jugador, bajaron la cláusula del luso primero a 400 millones de euros y después a 120. Como condición, no podrá fichar por PSG ni Barça. El conjunto blanco lo desmiente. Fuentes del Real Madrid han salido al paso de las informaciones que aseguran que la cláusula de Cristiano Ronaldo es de 120 millones de euros y aseguran que sigue siendo de 1.000. Según OK Diario Cristiano Ronaldo y el Real Madrid habían llegado a un pacto a finales de enero tras distanciarse las posturas de ambas partes para una posible renovación. Según esta información, inicialmente la cláusula se rebajó a 400 kilos, para después bajar aún más hasta los 120 con lo que pretenden tener más novias en el mercado. En todo caso dos equipos quedan fuera de esta rebaja, FC Barcelona y PSG. El Manchester United cobra fuerza. Desde la temporada pasada Cristiano Ronaldo coquetea con dejar el Real Madrid y, tras pedir un aumento de ficha, sobre todo por sus líos con Hacienda y ante la renovación de Leo Messi con el Barça, ha visto cómo Florentino Pérez no atendía a sus demandas. Tras la final de la Champions League de esta temporada, solo minutos después de ganarla, Cristiano Ronaldo volvió a dejar en manifiesto su descontento en el Real Madrid y el pasado 7 de junio el diario Record publicaba en portada Cristiano se va del Madrid.